Conoce cómo y cuándo te tocará recibir el apoyo económico YANAPA y Perú. Si tienes cuenta bancaria, billetera digital, cuenta DNI o eres usuario de la banca celular, podrás cobrarlo desde esta fecha. Evita las aglomeraciones en los bancos. Recuerda que podrás cobrar mediante las modalidades de depósito en cuenta bancaria, banca celular, cuenta DNI o cobrar en cajeros y agentes. También a través de billeterias digitales como TUNKI de Interbank, YAPE del BCP o BIN. No te dejes estafar. Los cobros son personales y solo a través de las modalidades autorizadas. Infórmate ingresando a yanapai.gov.pe o llama al 101. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Me comunican. Estaba programado la exposición del proyecto de ley 110-21 que propone la ley que crea la Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación al proyecto de ley 077. Dina Calle, la congresista Dina Calle ha pedido reprogramación. Dina Calle, la congresista Dina Calle. A los aportantes y ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones que no accede a una pensión de jubilación. El actual iba a ser presentado por la congresista Dina Calle Lobatón, autora de la iniciativa. Sin embargo, hoy al mediodía comunicó que no iba a poder estar en la sesión y solicitó reprogramar su participación para lo cual se coordinará.